Ahora en resumen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Montejano y aquí le presentamos las noticias más destacadas del día. Este sábado 4 inicia la vacunación contra el COVID-19 para todos los jóvenes de 15 a 17 años en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Son más de 342 mil dosis de Pfizer que se distribuirán este viernes a los 66 puntos de vacunación. Autoridades advirtieron que no se aplicarán vacunas a rezagados ni segundas dosis. En León, la Iglesia Católica insistió en el llamado a los feligreses para no caer en extorsiones que son cada día más frecuentes y con diferentes modus operandi. El arzobispo Alfonso Cortés indicó que han detectado llamadas en donde les piden hasta 15 mil pesos incluso a nombre de la conferencia copal. A nombre de Monseñor y a nombre de la conferencia episcopal que necesitaban una ayuda y un depósito en bancos y eso era lo que era. Con alrededor de 10 millones de dólares de inversión, la empresa Horizontex sí se instalará en Celaya. Aunque en el 2020 se había anunciado su llegada, la empresa consideraba ubicarse en San Miguel de Allende. Se va a empezar por un modelo que se llama Alcon 2, que es un monomotor de dos plazas, que sería el primero. Ayer se presentó ya el prototipo. Se utiliza fundamentalmente para las escuelas de aviación, para cuestiones de seguridad, para ambulancias médicas, para traslado precisamente. Por tercer día consecutivo, un grupo armado ingresó a una vivienda en la comunidad de San Miguel Octopan, perteneciente a Celaya, y asesinaron a tres personas, una mujer y sus dos hijos. Esto derivó una persecución e intercambio de disparos. Dos vehículos y armamento fueron asegurados en la colonia Santa Rita. Van cinco personas asesinadas en los últimos tres días en esta comunidad. En Celaya, un joven de 21 años y su primo de 17, son buscados por sus familiares luego de que desde el martes ya no supieran nada de su paradero. Los jóvenes, habitantes de San Miguel Octopan, son Serafín y José Ramón, y presuntamente fueron privados de su libertad por hombres armados. En Celaya, a pesar de que a su llegada a la Secretaría de Seguridad, dijo que sería abierto, Jesús Rivera Peralta huyó de los reporteros, quienes buscaban una declaración sobre los hechos violentos registrados en San Miguel Octopan. La mañana de este jueves, el funcionario acudió a un evento en la entrega de reconocimientos a estudiantes y personal de servicio social en la Casa de la Cultura. Para evitar a la prensa, huyó por el anexo del edificio. No va a estar abierto, ¿ya ve? De todas maneras, en el fortalecimiento de los 50 municipios en donde hay más número de homicidios, vamos a tener un fortalecimiento ahí también de apoyos, de equipos, de todo para estos municipios en donde hay más homicidios dolosos. En caso de que la federación sí apoya a los 50 municipios con más homicidios en el país, en Celaya priorizarán el equipamiento y la contratación de policías. Esto tras el anuncio que hizo la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, que los municipios más letales, entre los que se encuentran cinco de Guanajuato, recibirían apoyo extraordinario. Me da mucho gusto porque necesitamos, estamos ávidos de recursos, porque necesitamos seguir fortaleciendo lo que es la dependencia de seguridad ciudadana, que hoy por hoy es el tema más importante. Tras el enfrentamiento que duró 15 minutos entre fuerzas estatales y un grupo de criminales la madrugada de este jueves al sur de Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro reconoció que existe un problema grave de seguridad en la ciudad. Comentó que se está trabajando en colaboración y coordinación permanente y constante con las policías estatal y federal. Nosotros todos los días hacemos nuestro trabajo y los resultados tendrán que irse dando precisamente conforme vamos avanzando en esta intervención social.